Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando, bienvenidos de nuevo a Payday The Heist Jugar online, voy a crear yo la partida porque vamos a jugar alta inseguridad Hemos hecho First World Bank, ardo el asfalto, alta inseguridad En un barrio de viviendas de protección oficial hay un edificio muy bien protegido Dentro del edificio hay un laboratorio de speed Dentro del laboratorio hay un cuarto fortificado anclado en el suelo Y desde ese cuarto hay una fortuna de billetes frescos En billetes frescos Entrar en el edificio es muy fácil, pero abrir el cuarto fortificado es otra historia Y entonces, ¿cómo hacerse con el dinero? Muy fácil, llevándose al cuarto propiamente dicho, el cuarto Así que nada, alta inseguridad en normal partida pública Y nada, jugar con el sistema y permitir incorporaciones, crear partida Voy a cogerme como siempre a Dallas, podemos ponernos con Halloween O Beef, o Payasos, pues nada, mira, voy a ponerme Voy a ponerme, no, es que me encanta, me encanta el de infectado Vamos a ver que la gente se empiece a unir, como ayer Ya tengo reputación 11, ya estamos aquí de pros por la vida Así que nada, vamos a ver si la gente se une rápido como se unió ayer Porque la verdad es que fue rapidísimo Y a ver que tal ¡Saintia se une a la partida reputación 5! Vamos a decirle hi para que no Para que no se vaya Aunque sea uno en tercero me vale Bien, comenzamos No lo dudamos más Ya se han unido los cuatro Así que nada, alta inseguridad Con muchas ganas Más bridas Duro de pelear Me voy a poner Hace que pueda recibir más daño Venga, me voy a poner duro de pelear Y le das las armas hasta que no pueda más No voy a hacer más, evidentemente Yo Esta gente se está uniendo Yo me voy a poner en preparado Y a ver si La gente se pone ya En preparado Se están uniendo Así que nada Con muchas ganas de empezar Alta inseguridad Alta inseguridad 193 Y 137 De reputación tiene aquí la gente No pasa absolutamente nada Vamos para allá Seguir subiendo de nivel Y hay que nos den más cositas Vamos para allá Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Lesser Y Blue Star Blood Star Ponerlos ya listos, hombre Venga Venga, preparado Blood Star, faltas tú Blood Star Blood Star Bien Vamos para allá Vale No vamos a dejar Ni un centavo, chicos Entrar en el edificio Callejón trasero Estoy fumando a la gente Vamos con Wonders todos Vamos con Wonders todos Tío, ¿qué pasa? Poner las máscaras Venga, ve al Panic Room A ver Ostras Mal rollo, chaval Cuidado 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 Ahora que me sigue Venga, ¿cuándo empezamos esto? Hmm Yo voy con el tío este que tiene mucho nivel Venga Madre mía, aquí atacando a todos los junkies del barrio Premos, esta es mi pasta, esta es mi droja Hijo mío Me pusieron droja en el Colacao Y por eso vengo a devolveros el favor Porque mi Colacao nadie me lo toca Venga aquí, matando junkies Hay que encontrar la llave Vale, he encontrado la llave Oh, 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 escopetaca A destrozar junkies con la escopeta A máximo, ¿eh? Vale, venga Vamos a subir ¡Pumba! Venga, encontrar a Chavez y quitarle la llave I found Chavez He dicho algo ahí Vale 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 Ya tengo escopetas ¡Qué ganas de tener una escopeta, tío! Venga Vamos al cuarto fortificado Venga Vamos por aquí Vale, perfecto Están... ¡Oh, este es el cuarto! ¡Mira cuánta pasta, chaval! Ahora, nos vamos quedando por aquí La escopeta en mano, ¿eh? ¡Oh, oh! Con empuñadura y todo ¡Venga, venid! ¡Junkies, venid! Vale Si se atasca, arreglarla Vamos a ir por las escaleras de incendios Esto mola Es que nada, que empieza a venir alguien mucho junkie Por favor Voy a ir a buscarlos yo, si no vienen La pasma Vale, 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 vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa La pasma Venga ¿Dónde está la pasma? Venga A matar a pasma Aquí hay pasma Aquí, 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 aquí ¡Oh, yeah! Espera, espera, espera ¿Dónde había otro? ¡Oh, yeah! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Espera, espera, espera ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Oh, espera, espera! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Venga, que os espero! ¡Oh, fuck! ¡Oh, te he quitado el sombrero! ¡No te pertenecía! Ahí estamos, ahí estamos ¡Oh, estoy disfrutando como un enano! ¡Oh, cómo ha saltado tu gorra! Espera, espera, espera ¡Oh, cómo ha saltado tu gorra también ahí! La he visto hasta detrás del humo ¡Venga! ¡Entrar, entrar! ¡Que os estoy esperando! ¡Fea, fea, fea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Fea, fea, fea! ¡Oh, yeah, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Fea, fea, fea! ¡Que quiere más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde hay? Ah, que está disparando desde ahí ¡Fea, fea, fea! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡No voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Oh, sí! ¡Escopeta orgásmica! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Jack Daniels! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se están quitando vida! ¡Venga! ¡Qué pedazo de juego! ¡Me voy de aquí! ¡Voy a subir! ¡Oh, oh, oh! ¡Espera, espera! ¿Qué hay arriba, gente? ¡Hombre! ¡Espera, hombre! ¡Ahí, que llegó el de la escopeta! ¡Llegó el de escopetas! ¡Oh, nena! ¡Oh, oh! De aquí la gente pasa de las sierras totalmente, ¿eh? ¡Oh, fea, 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 fea! ¡Oh, yeah! Bueno, dejamos los orgasmos a un lado ¡Madre mía, que pedazo de escopeta! ¡Está arreglada! ¿Qué te pasa? ¿Qué crees? ¿Que no he estado arreglada? ¡Si soy humanitas! ¡Oh, me encanta esto, eh! ¡Este juego es una pasada! ¡Reputación 12! ¡Así me gusta! ¡Trancotirador! ¡Oh! ¡Has impulsado el tabulador para cambiar de especialidad! Bueno, debo ¡Ya cambiaré! ¡No tengo ni idea! Mira, puedo ponerme caja de herramientas precisión ¿Puedo ponerme el 3? ¡Ahí! Supongo que cuando muera o... No tengo ni idea ¡Incoming chasers! ¡Cuidado! ¡Vale! Pues ahora, ¿cómo lo hago? A ver, cuidado No sé muy bien qué hay que hacer Bueno, vale Pues muy bien Vamos a ver que he matado a toda la gente A ver ¡Oh! Vale Recoger los explosivos de la azotea Cuidado que he echitado un stáser, eh Cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la sección! ¡Vamos por nada! ¡Al fin tense! ¡Vamos a los snipers! ¡Vamos a los snipers! ¡Vamos a la sección! Tengo un poco tirado de él Cuidado Cuidadito, cuidadito Oh, oh Estaba ahí No, por nada, no me dejéis No, 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 no Bien Cogemos un C4 Venga Que te están disparando y tal Madre mía, que la gente, tío Yo lo pongo, yo lo pongo Venga, C4 puesto Cuidado, cuidado, cuidado Eh ¿Mueres solamente con eso? ¿Puedo cogerla desde aquí, te imaginas? Vale Uy, cuidado 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 Vale Oh Que rabia A ver Cuidado Cuidado ¿Dónde hay que poner más? Más abajo No hay que poner más escopeta, eh? No hay que poner más escopeta, eh? No hay que poner esto, ¿qué pasa aquí? A ver A ver No sé muy bien qué hacer, pone que vengamos aquí, pero... A ver... A ver... A ver... A ver... Venga... 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 Venga, bajar... Venga... 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 Cuidado... 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 Cuidado con el Franco tirado ahí, así me gusta... Venga... Venga... Por favor... Si Suamos el F... Venga... sta... neros ¿ представís... ¡Uy! ¡Oh! ¡Francazo que me acaban de pegar! ¡La vida! ¡Ah, míralo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Ostras, Pedrín! ¡Wow! Ahí veo uno que venía ¡Ahí estamos! ¡Easy 130, standing by! ¡Oh! Espera, espera, espera Quiero ponerme en la tiria ¡Uuuh! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Ostras, Pedrín! ¡Bájame! ¡Recupérame, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Estaba al lado y el tío no me ha cogido Bueno, policía No me da igual Venga Por lo menos se disculpa Por lo menos se disculpas No pasa nada No pasa nada Libera algún reno o algo Vamos No perdáis No perdáis Por Dios Solo quedan ellos dos ¡Oh! Están fatal Oh, están lanzados a humo Venga Eh, que te están disparando, tío Venga Cúbrele Vayne está negociando Qué bueno ahí Venga Que quiero aparecer Cuidado Que los tenéis ahí Que uno cubra al otro Vale Voy a poner de precisión Voy a poner el 3 Que ya lo tengo puesto Si acaso aparezco A ver con qué aparezco Oh, cuidado No mueras No mueras Proteger al helicóptero Venga No pasa nada Da igual Venga, cuidado Detrás Detrás Madre mía Madre mía Oh, qué bueno, tío Ya pueden intercambiarte por un rehen Bien Gracias Así me gusta Esta gente juega bien, tío Cómo me gusta cuando la gente juega bien, macho Me encanta Venga He liberado al otro Cuidado con el flanco tirador Escapar por el sótano No pone Pues venga Vale, fuera Te ha rebanado el cráneo Cuidado, cuidado, cuidado Ok Hola Vale Oh, my God Hay inseguro por ahí Vale Hay que ir Por ¿Por dónde? Por aquí Venga Perfecto Vamos para allá Vamos para allá Que nos pasamos la pantalla Venga Bien He alcanzado el nivel de reputación 3 Chicos He subido de nivel Qué pasada de nivel Me ha encantado Me ha encantado Récord de derribos Aquí lo tenemos Alta inseguridad Normal Golpe completado Chicos Espero que os haya gustado No dudéis en darle like A favoritos Si os ha gustado Dejadme en los comentarios Qué os parece Y hasta el siguiente vídeo Chao